Estoy canso de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento por no dejarme apartado Los besos que no te di, que no hubieras borrado Me extraño que me cierren con los ojos colorados No es lo mismo estar solo, estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te haría mirar No te haría mirar, ay, ay, ay También dije que te sufrí y no te había superado Como hecho dije que ya te olvidé Pero no te había mirar, ay, ay, ay También dije que te sufrí y no te había superado Cantando a la disco la miré La miré, la miré Estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me le pegué, me le pegué Y así se fueron las horas, un pa' de horas Dime, dime, si me era solo, dime Dime lo que quieras, pero no te haría mirar No te haría mirar, ay, ay, ay También dije que te sufrí y no te había superado No te haría mirar, ay, ay, ay También dije que te sufrí y no te había superado No te haría mirar, ay, ay, ay También dije que te sufrí y no te había superado Yo estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me le pegué Y así se fueron las horas, un pa' de horas Dime, 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 dime Salud